La vida de Manuel Suárez se parece entre otras cosas a cierto tipo de historias muy populares en el cine. Y es que la vida de Manuel Suárez también es en cierto modo la historia del humilde muchacho que, a base de trabajo e ingenio, llega hasta el selectísimo círculo al cual sólo unos cuantos supermillonarios tienen acceso. Sin embargo, la vida de Manuel Suárez es más que un argumento cinematográfico. Es también una muestra de tesón, fiereza y voluntad de triunfar. Manuel Suárez posee en la actualidad la que puede considerarse como una de las más grandes fortunas que hay en nuestro país. Es también el dueño del Hotel de México, que es hasta ahora el edificio más alto de la República Mexicana. No obstante, esta realidad dorada contrasta con los oscuros inicios de la carrera y la vida de Manuel Suárez. Con las penalidades que caracterizaron su juventud. En aquel entonces, Manuel Suárez, forzado por las circunstancias, tuvo que trabajar como abarrotero. Sin embargo, esto no impidió que al mismo tiempo estudiara y dedicara su mente a la planeación de futuros negocios. Esta actitud y audacia pronto le rindieron frutos. Al poco tiempo abrió un almacén en la Merced. Después, en sociedad con sus hermanos, puso una tienda. Ya con alguna solvencia económica, solicitó crédito para dedicarse a vender café en la provincia. Posteriormente, compró una fábrica de cementos y asbestos. Y poco tiempo después, adquirió la patente para introducir agua en los pueblos. Esto lo transformó en el primer contratista del país. Era el año de 1923. Ese es tal vez el momento en la vida de Manuel Suárez en el que mejor se puede aplicar la frase que afirma que dinero llama dinero. Compró y revendió terrenos en toda la república. El dinero que ganó lo invirtió en numerosas fábricas, ingenios, el famoso casino de la selva en Cuernavaca. Luego, el poliforum cultural Siqueiros. Y más tarde, claro, el Hotel de México. Por cierto, en las propias palabras de Don Manuel, el Hotel de México es la estructura de concreto más alta de América Latina. Ahí será instalada, por cierto, una antena que lo hará cuatro metros más alto que el célebre edificio Empire State de Nueva York. Por dar un solo dato, el Hotel de México tendrá más de 1.500 cuartos y un refugio antiatómico con cabida para 10.000 personas. Será, pues, según dice Don Manuel, todo un verdadero monumento a la vanidad mexicana. Pero, ¿quién es este hombre que se califica a sí mismo como patriota y pionero de la iniciativa privada? Esta es la conversación que hace unos días sostuvimos con Don Manuel Suárez. Don Manuel Suárez, muchas gracias, antes que nada, por la oportunidad de platicar con usted en esta ocasión. Pues, gracias a ustedes por ocuparse, pues, de un hombre que quisiera decir, primero que nada, que como anoche dormí 12 horas, hoy estoy hecho un salvaje. Estoy preparando una kermés aquí para el día 22 en la noche, para un fiestón el día 23 de marzo, que cumplo 86 años. ¿No se siente cansado a los 86 años? Nada, 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 nada. Mi cuerpo, yo no he tenido todavía en mi vida una sola enfermedad. ¿Y eso a qué lo atribuye, Don Manuel? Pues, a un sistema de vida. Primeramente, heredar una naturaleza. Después, un sistema de vida totalmente limpio. Hay 10 mandamientos que uno debe de cumplir, que nos impone la iglesia. Y hay cuatro mandamientos que me impuse yo. Primero, no fumar. Segundo, no tomar. Tercero, no jugar. Y cuarto, ninguna clase de contrabando. Y el que sepa analizar esos cuatro mandamientos, este está fuera de pecado y hasta ni siquiera puede venir el señor Ibarra a decirme que yo estoy atrasado en el IVA. Nunca he querido estar atrasado en ningún impuesto. Porque si no paga usted impuestos, el gobierno no puede trabajar. Y sin gobierno sería esto una anarquía. De manera que hay que saber y dar también con equilibrio. No nada más que tampoco lo saquen a uno, ¿no? Aunque esto debía estar subsidiado. Es la idea más grandiosa del mundo. ¿Qué siente don Manuel Suárez de estar aquí en la parte de arriba de su sueño, en la parte de arriba de este edificio tan impresionante que es el Hotel de México? ¿Qué se siente ver en la ciudad? Es una gran satisfacción, pero más vale no estar pensando mucho, porque entonces llega usted al yoyo. Y no hay peor cosa que jugar al yoyo, los hombres consigo mismos. Se pierde mucho tiempo y no vale la pena. El caso es que uno debe ser una aspa de molino que siempre está trabajando, 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 sin hacer cuentas. Usted ha sido parte de la historia de México, vivió la historia de México y conoció a algunos de sus personajes. ¿Cuál es el recuerdo que más... Bueno, yo inclusive fui egresado como bachiller y tenedor de libros de los jesuitas mascarones San Cosme. De ahí me volví semilíder y por ser semilíder y querer ayudar a los centros de pendientes a que se consiguieran aquel tiempo de Victoriano Huerta al descanso dominical, me mandaron a prender para llevarme de leva y matarme junto con un tal Ramón Bermúdez que estaba en mi propio cuarto en la casa de huéspedes que yo vivía, Jesús María 31. ¿Eso por qué año? Año 14. Ajá. Marzo del año 14. ¿Y por qué lo querían matar, don Manuel? Victoriano Huerta. Ajá. Pero me dio el pitazo un capitán del cuartel de la Merced que yo había hecho amistad con él, muy simpático, me dijo, óyeme, sobre la mesa del coronel vi una orden de aprehensión para ti, para un tal Ramón Bermúdez que está en la misma habitación en esa casa de huéspedes ahí en Jesús María 31, a ti te van a llevar por escandaloso y al otro porque no pudieron identificar, los van a matar en el camino. cuando llegó en ese momento que eran las siete de la noche a Uruguay Jesús María Ramón Bermúdez y le dije, oye, mira nomás lo que me dice él, se esfumó el capitán ya, cuando volteé ya no lo vi y entonces le dije, tenemos que irnos, ¿cuánto traes? 380, yo 260, vámonos, ¿y para dónde? pues empezamos a andar y así nos fuimos hasta el norte a encontrar, a encontrar sin saber, yo no sabía para dónde iba. de repente ya al tercer día ya estábamos nosotros en el encuentro de Durango y Chihuahua, casi esquina con Zacatecas y ahí estaba el tren de Villa y entonces nos acercamos, eran las siete, eran los cuartos de la mañana y había un hombre que parecía un tigre en la plataforma trasera del tren, mirando para todos lados, aquí para allá, como un tigre lo vi yo, era Pancho Villa, nos acercamos y oigo esto, qué bueno que han venido mi coronel, qué buenas noticias me trae de la capital. ¿Cuál coronel? Entonces, pasen, suban, y subimos, le explicó hasta el entonces Ramón Bermúdez, la odisea, y yo le dije que sí, que había pasado eso, dice que te gusta la revolución, sí, como los tontos, ya iba a ser muerto por huerta. Se metió usted a la revolución, oiga, y usted peleó, combatió. Y entonces preguntó, ¿qué estudios tienes? Pues soy bachillero de los jesuitas y tenedor de libros. Ah, leído y escribido, ¿quieres quedarte con nosotros? Sí. ¿Qué grado quieres? No, usted diga, a ver, Madrina, ve y te hagan el nombramiento, era el jefe de Estado Mayor, hagan el nombramiento a este muchacho, deteniente coronel de Estado Mayor. ¿Pero usted nunca combatió en la revolución? ¿Cómo no? Tengo tres balazos. ¿Y después de la revolución, después de toda esa etapa, cómo le hizo? Me agarraron prisionero, y después me ofrecí con Obregón, y fui, me tomó Obregón, y me fue muy bien. Pero, ¿cómo le hace un joven a esa edad? Pásenos la receta, ¿cómo le hizo después usted? ¿Cuál es su secreto para haberse hecho tan rico como es usted ahora? No, pues esa cosa viene rodada. ¿Fue rico usted en sus orígenes o cómo le hizo? Empecé con una fábrica de alcohol. ¿Para tomar o para untar? No, para... pues no sé. ¿Para venderlo? Si lo tomaban o no, no era cosa mía, ¿no? Se vendía. Y tenía yo que ver que tuviera 96 grados de maíz y de cebada. Y entonces, eso duró poco tiempo. Y hacíamos allí alcohol etílico. Cosa que era mentira, era para no pagar impuestos. De manera que... Pero duró poco tiempo ese negocio. Entonces, me propusieron que había una negociación de asbesto-cemento y que no lo habían podido echar a andar. Me llamó mucho la atención. Y entonces, yo fui a ver la fábrica. Me di cuenta de que era un material nuevo, importantísimo, para ahorrar hierro. Y entré allí refaccionando. Yo tenía camiones de transporte, tenía dinero. Refaccioné a esa industria. Señor, ¿pero cuándo, en qué momento sintió usted que ya tenía una gran fortuna? ¿Cuál fue ese momento? Bueno, después me... Con eso empecé con las obras públicas. Y tuve que estudiar la carrera de mecánico-eletricista. Luego la carrera de ingeniero civil. Estoy recibido de tres carreras. Tenedor de libros, contador. Ingeniero civil y ingeniero mecánico-eletricista. A mí, con las manos. Don Manuel, ¿y ahora cómo, cuánto tiene usted? ¿De dinero? Sí. No tengo tiempo para contarlo. Además... Pero más o menos, denos una idea. Se dice, por ejemplo... A usted le puede contestar, como le contestaría yo a mi mujer. Si me pregunta... Y antes que yo tuviste otras mujeres, pues tengo que contestarle. Pues mira, hija, yo no te puedo contestar esa pregunta. Porque todo lo que pasó, para atrás se me olvidó. Y no quiero que me pase como la mujer del otro. Que por mirar para atrás se volvió un trato de sal. Pero antes de casarse, ¿sí tenía usted muchas novias? Bueno, no es que las buscase. Le juro a usted que me buscaban. ¿Por qué era usted muy...? Porque vestía muy bien. Al estilo Antonio Eden de Inglaterra. Bastón, polainas, guantes, sombrero de mucha etiqueta. Y a las viejas les apantalla todo eso. Tenía yo mucha facilidad para hacer fiestas. Entonces, mientras me platicaba usted todo esto, don Manuel, estaba yo tratando de hacer cuentas con lo que se dice que se invirtió en el hotel inicialmente. ¿Sí, qué? Estaba yo tratando de hacer cuentas sobre su fortuna. Con lo que se dice que se invirtió aquí en el hotel, la inversión inicial de 4.500 millones, más las fábricas, todo. ¿Qué andará por los 20.000, 30.000 millones en pesos? Ni lo sé, ni quisiera saberlo. Porque si usted me dice cuántos pelos tengo en la cabeza, pues no lo sé tampoco. Y se me fue todo el capital ya. Don Manuel, pero no me diga, usted es un hombre que no le interesa... El dinero nunca me interesó para nada. Pero le interesa el poder... El poder mío económico, de inteligencia, de capacidad, el día que yo tenga necesidad de usarlo, es el primer día de desgracia mía. Deseo nunca tener que usar el poder contra nadie ni contra nada. Hasta ahora no lo he usado. Hay una pregunta que todos los que vivimos en esta capital nos hacemos, y nos hacemos desde hace ya mucho tiempo. ¿Por qué no ha terminado la obra? ¿Nasí es usted tan rico y tiene otro dinero? Bueno, no todo ha sido una balsa de aceite. No ha sido terminado porque... ¿Le falta a usted dinero? No estuvieron bien las cosas durante el tiempo del señor Echeverría. También los dos años primeros del señor López Portillo, tampoco estuvieron muy bien. Ahora están muy bien y me tengo en Funatur mil millones para poder acabar el hotel y no los voy a tomar. ¿Por qué, don Manuel? Porque le ponen mucho interés y no protegen a una creación de estas. ¿Y no piensa usted entonces terminar? No, yo termino... Ya tengo dinero para terminar de cualquier manera. Pero ese es su dinero. Sí, bueno, con mi dinero, claro. Y es más orgulloso que sea con mi dinero y no con que me presten. Don Manuel, quisiera un mensaje final. ¿Cómo se le hace? Denos usted la receta. ¿Cómo se le hace para construir un sueño? El sueño que usted... Yo diría nomás dos frases. Organícense y sean limpios siempre. En todos los sentidos. Señor Rucha, pues muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel Suárez, por esta conversación.